Y continuamos con el recorrido durante Innovar y estuvimos visitando a la empresa Decalpar y en la oportunidad ofrecieron a los productores su amplio portfolio de productos y semillas. El ingeniero agrónomo Leandro Techo, Díaz, gerente de marketing de Decalpar, nos brinda detalles de todas las innovaciones con las que cuentan en el mercado. Bueno, como Decalpar, somos una empresa muy innovadora. Tenemos en nuestro ADN para ir siempre a nuevas soluciones para el rubro del agro. Este año aquí en Innovar no podría ser diferente. Estamos ahí con muchas novedades. Tenemos la tecnología VT Pro 4 de los híbridos de maíces de Decalb, donde tenemos ahí dos híbridos, el Decalb 260 VT Pro 4 y el 255 VT Pro 4. En la genética de soja también estamos con lo que es la plataforma I2X, también de Bledger, entonces es una plataforma que va a aportar un nuevo patamar de productividad también, con una mejor facilidad de manejo de malezas, principalmente un mejor paquete tecnológico contra orugas, y además de la parte de productividad también genética y muy avanzada. Aparte de herbicidas, tenemos la parte de los fungicidas, tenemos el lanzamiento también aquí de lo que es Cripton Supra, el fungicida más novedoso de Bader, que está se lanzando en Brasil y en Paraguay al mismo momento. Aporta la carboxamida más credosa del mercado, con la tecnología Indy Flynn, con proticonazol, entonces es recomendado para la segunda aplicación. Y en conjunto con Cripton Supra, que se va en la primera aplicación de fungicida en la soja, eso va a aportar un control muy efectivo y que va a brindar al final una productividad mejor al cliente. Este tipo de feria es muy importante para la promoción. Es como el cliente quiere ver en su finca las cosas ocurriendo. Entonces aquí estamos apuntando el maíz, la soja para el máximo potencial. Si el cliente llega y ve que todavía no está alcanzando, pero aquí en nuestros cultivos se ve que tiene como llegar. Y como de Caupar estamos para ayudarlo. Estamos para ayudarlo en el ofrecimiento de los productos, como en todo el soporte de brindar un servicio de calidad. Con recomendaciones específicas, conociendo la realidad de cada uno de los clientes y ayudando a crecer. Entonces si el cliente crece, nosotros crecemos con él.